¿Qué tal chicas, chicos? Genios del básquet, familia de la NBA, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Gerard en Actual, estamos aquí de vuelta con 2K19 y bueno, vamos a tener aquí unos partiditos en triple amenaza online, que ahora mismo es el modo de juego al que le estoy dedicando más tiempo con diferencia le estoy dedicando muchas horas de triple amenaza online, me gusta mucho el modo, es divertido, partidos rápidos se sacan muchas recompensas, se sacan muchos emetes jugando a triple amenaza online, pero muchísimos y bueno, pues además de eso tengo algunas cositas que contaros en este vídeo, yo creo que os va a gustar creo que os van a gustar las sorpresas que tengo por aquí, tengo también 6 fichas con las cuales podremos canjear una recompensa Zafiro yo he canjeado ya la primera de todas, que os dije que iba a ser Manutebol, ya no tenemos en el asilo al gigante de Manutebol eso lo haremos si acaso más adelante en el vídeo, pero lo dicho, vamos a hacer triple amenaza online hoy y bueno, pues también tenía por aquí que mostraros, vamos a ver, sabéis que hemos empezado la temporada ya con LeBron James bien, hemos empezado la temporada con LeBron James la versión esta que te viene Zafiro de recompensa por la reserva digital del juego pero realmente en esa versión Zafiro, LeBron James viene con la camiseta de Cleveland Cavaliers entonces yo lo que creo es que lo ideal es que tengamos a LeBron, pero con la camiseta de los Lakers, tío, claro camiseta Lakers, que esta es la versión buena, versión amatista de LeBron James tened en cuenta que esta versión es la mejor de todo lo que sería la colección NBA actual es decir, de las 15 por 30 equipos, 450 cartas, de las 450 cartas de NBA actual que son los jugadores que realmente van a participar este año en la temporada sin contar jugadores históricos, versiones especiales lo que son las versiones normales de las cartas de la NBA actual la mejor de todas, la única que tiene 91 de media, creo, es LeBron James y encima es Abueloncho por eso os decía el otro día con Chris Paul, que tiene 89, que también lo tenemos ya, que está muy bien que era el mejor Abueloncho por detrás de LeBron James que es precisamente esta versión que os acabo de enseñar aquí entonces esto de LeBron James es lo que yo creo que mucha gente tiene ganas de ver LeBron James en los Lakers, a ver qué tal empieza la temporada es uno de los grandes atractivos de este año sin ninguna duda verá por primera vez a LeBron James en la conferencia oeste en una franquicia histórica como los Lakers antes de que nadie pregunte yo creo que los Lakers este año van a terminar entre la sexta y la octava posición de la conferencia oeste yo creo que se van a meter en playoffs pero creo que no van a llegar a meterse en un top 4 que te daría factor campo a favor en la primera ronda yo creo que en el oeste está muy caro ganar partidos para mí Golden State, Houston, San Antonio van a estar por encima y luego para esa cuarta posición hay equipos por ejemplo como Utah Jazz que el año pasado quedaron cuartos y que hicieron además una segunda mitad de temporada después del All-Star increíble creo que fueron el mejor equipo de la NBA después del All-Star y no veo razón para que este año baje en el ritmo yo creo que Utah va a estar otra vez en 50-55 victorias por lo tanto van a pelear por la cuarta plaza tienes equipos por ejemplo como Denver Nuggets que bueno que pueden seguir creciendo da la sensación de que equipos como Denver Nuggets pueden seguir madurando yendo hacia arriba tienes equipos como Minnesota Timberwolves que tiene una plantilla que a mí me encanta tienes equipos también como por ejemplo Pelicans New Orleans Pelicans que con un tío como Anthony Davis alrededor de eso puedes construir un equipo también de 50 victorias por temporada vamos a ver este año que tal Oklahoma City me refiero que está muy caro el tema en la conferencia oeste muy difícil ganar partidos tener por ahí también equipos como Portland Trailblazers que tienen un perímetro increíble en fin que el tema va a estar ahí y yo creo que sí los Lakers creo que se van a meter en playoffs por la figura de LeBron pero tampoco creo que tenga alrededor suficiente ayuda como para que los Lakers clasifiquen por ejemplo lo que he dicho en top 4 lo veremos ¿no? lo veremos lo veremos ya sabéis que en estos vídeos de NBA aprovecho sobre la marcha pues bueno cuando va surgiendo algún tema pues voy hablándolo ¿no? que entiendo que os gusta entonces bueno pues esta es una carta increíble 90 en ataque, 89 en defensa tremendo ¿eh? tremendo y bueno pues esta es una de las cartas que seguramente nos va a acompañar ya durante toda la temporada yo creo que esta carta ya nos sirve para todo el año prácticamente y además de eso también he comprado sorpresita Larry Bird ¿qué os parece esto? ¿eh? ¿qué os parece esta incorporación? como esté solo desde la línea de 3 dentro dentro o sea no hay otra historia dentro y esta es una carta que está también muy bien ¿eh? 90 en ataque, 85 en media esto es de las sensaciones Rookies que es una colección que ha salido esta semana esto está en Premium aquí es eso es Rookie entonces bueno solamente ha abierto un sobre que esto se puede comprar en packs lo he comprado con MTs que veis que la farmeada de MTs ha sido histórica yo creo que a este ritmo nos vamos a poder comprar todo lo que queramos este año porque vaya presupuesto que tenemos Stephen Curry que veis que está ahí en en versión Rookie 82 de media emeralda yo creo que Stephen Curry se ha convertido en un jugador muy superior a lo que muchos nos pensábamos cuando lo oímos se veía que era un base anotador un base con mucha facilidad para el tiro exterior el padre ya fue profesional muchos años en la NBA del Curry le llamaba Andrés Montes muñequita linda al padre de Stephen Curry le llamaba Andrés Montes muñequita linda a Del Curry que era el típico escolta tirador era un tirador fino mecánica rápida un grandísimo tirador Del Curry y entonces Stephen Curry tenía un poco el chaval tenía la la facilidad de anotar desde fuera como el padre pero yo creo que Stephen Curry se ha convertido en un jugador muy superior insisto cuando llegó a la liga era un gran jugador ya se veía que era un rookie de hecho fue creo que fue uno de los 5 o 6 primeros jugadores elegidos en el draft creo que fue una elección número 5 o 6 en el draft pero no se veía venir que se iba a convertir en un jugador de esa magnitud vale entonces bueno esta me ha tocado en el único sobre que he comprado de sensación rookie y la revert ha sido comprado porque os explico y esto es interesante y os lo recomiendo vamos a venir aquí a buscar subastas esto lo tendríais que hacer a mi me costó 22.000 fíjate pero es que ha bajado más todavía de precio espérate vamos a ponerle a esto aquí un límite esto hay uno ya por 19.100 y no está ni vendido lo cual significa que tiene que estar todavía más barato voy a ponerlo en 19.000 venga 18.500 17.500 mirad tíos esta carta estas cartas así tan baratas esto lo tenéis que comprar porque esta carta sale al igual que las de la sensación rookie en estos packs pero es que un pack de estos vale 15.000 emetes no seáis tontos no os compréis un pack de estos compraos directamente la carta de Larry Bird que vale lo mismo es que vais a abrir un pack de estos y no os va a tocar nada hombre si te puede tocar por ejemplo en estos packs a ver hay cartas muy bestias que te pueden tocar aquí por ejemplo está creo que hay dos amatistas uno es el de David Robinson que esto es una carta muy bestia y otro es Pistol Pete Maravich hombre este la verdad es que es una carta increíble pero luego a partir de aquí mira Hakim Olajuwon pero estos ya son Rubis Grand Hill Carmelo Anthony Nuggets Chris Webber Kobe Bryant estará Kobe Bryant por cierto no lo he buscado Kobe Bryant rookie esa carta tiene que molar esa carta tiene que molar nada pero no hay ninguno esto a quien le toque se lo queda estoy seguro de que a quien le toque se lo queda pero que me refiero que aquí no toca nada voy a comprar uno para demostraros que no toca nada puesto que tenemos presupuesto todo ese presupuesto por cierto que alguien dirá hostia en una semana como te has formeado eso muchísimos partidos en triple amenaza online pero muchos es que no quiero ni decir la cifra porque a lo mejor me equivoco pero a cálculo voy a decir entre 150 y 200 partidos en triple amenaza cada partido tener en cuenta que sobre todo si es victoria te sacas 500 550 MT es lo que yo me he estado sacando porque además he ganado muchos de los partidos que he ganado que han sido la gran mayoría es que encima han sido por mucha diferencia lo típico que el rival ni siquiera llega a 10 puntos 21-7 21-5 21-9 ese tipo de marcadores entonces ahí te sacas entre 500 y 600 MT entonces eso multiplicado por yo que sé por un ejemplo por 200 son 100.000 MT solamente de los propios partidos más luego la maquinita de las recompensas que encima si ganas la mayoría de partidos tienes muchas más tiradas con la bola entonces algunas recompensas son más MT todavía a mí por cierto me ha tocado dos o tres veces no sé si hay alguna cantidad superior pero me han tocado 1000 MT ¿vale? y luego sobre todo me han tocado muchos packs de estos que se llaman hits check que son cartas termómetro entonces ahí de esos me he sacado un montón de packs por lo menos yo que sé cuánto decir 12, 14, 16 muchos la mayor parte de cartas que me han tocado no han sido muy buenas pero me han tocado por ejemplo dos Kemba Walker que cada uno lo he vendido en torno a 15.000 entonces por ejemplo solo de esas dos cartas ya son otros 30.000 MT que quiero decir que cunde mucho sacarse presupuesto y luego también alguna carta que yo sé que en el mercado pues como que no está muy cotizada la gente no la valora mucho pero son cartas difíciles de conseguir entonces pues también haya sacado algún rendimiento pero insisto la gran mayoría del presupuesto MT es en triple amenaza online recompensas de triple amenaza online o sea que bueno voy a abrir un sobre para demostraros que os sale más a cuenta compraros a Larry Verde voy a abrir solamente uno que los MT cuesta ganarlos a pesar de todo oh Matesta no puede ser tío no me lo creo no me lo puedo creer o sea soy un gafe tío digo que voy a hacer aquí esto a ver si no va a ser un jugador no pero si va a ser si va a ser si va a ser claro que va a ser pues esto es amiguetes o David Robinson o Pistol Pitmaravich porque solo hay esos dos amatistas en sensación rookie esto es increíble tíos igual me gustaría más David Robinson el almirante San Antonio o Boston San Antonio el almirante David Robinson esto es pivot para todo el año además sabéis que David Robinson hizo su carrera completa en San Antonio es decir esta versión se puede utilizar el almirante in the navy que grande por favor esto es histórico tío esto se tiene que vender por una pasta ahora lo voy a mirar yo estoy seguro de que esta carta se vende por una auténtica pasta esto es increíble tío pero vosotros os podéis creer que yo abra aquí un sobre para demostrar mi teoría de decir oye claro ahora veis esto y decir me voy a comprar un sobre nada pero yo yo creo que no cunde yo creo que no cunde yo creo que insisto si tenéis 15.000 18.000 m3 compraos a Larry Bird esto que acaba de pasar aquí es una lotería pero cuánto vale esta carta joder tío es esto siempre me pasa con vosotros siempre me pasa con vosotros David Robinson esto es capaz de venderse muy caro fíjate tío 86 82 la más barata 82.000 mts pero me la voy a quedar esta no la vendo esta me la quedo joder que increíble me parece todo que increíble me parece todo 99 en defensa esta carta me la quedo tíos además tenía muñequita de media distancia David Robinson encima que va a debutar vamos a ir a triple amenaza online con el equipo del terror yo tenía aquí ya preparado antes del vídeo de voy a echarme un Lebron Larry Marc Gasol vale espera un momentito que además voy a ponerlo en la rotación dame un momento vale genio pues entonces vamos allá estamos aquí listos a ver aquí vamos a meter a David Robinson vosotros si estáis viendo estos tres jugadores de todas maneras os digo una cosa hay gente que viene en online con equipos todavía más bestias y diréis no puede ser sí puede ser aquí el único problema es que a lo mejor David Robinson pueda ser un poco lento para defender a jugadores exteriores el típico equipo que te juegan con dos exteriores y un alero alto como yo que sé ante Tocumpo o algo así ahí a lo mejor puede sufrir un poquito David Robinson pero bueno vamos a intentarlo igual vamos a ver qué pasa triple amenaza online me encanta este modo de juego me encanta este modo de juego encima lo que digo es que encima le sacas un rendimiento mucho mayor en MT's por hora si tú pudieras calcular los MT's por hora le sacas un rendimiento mucho mayor hombre aquí la verdad que tenemos un equipo bastante mejor los emparejamientos van a ser seguramente Lebron con Lebron él tiene Lebron que es la versión prácticamente idéntica a la mía lo que pasa que es agente libre no es la versión o sea no es suya esa carta cuando gaste los contratos de agente libre ya tiene que descartarla no puede utilizarla más se va a emparejar seguramente Larry Bird con Anteto Cumpo ojo con ese emparejamiento y luego bueno y luego David Robinson con Channing Frye habrá que tener cuidado con los tiros exteriores de Channing Frye pero bueno más allá de eso estoy ahí defendiendo con Robinson vengo a la ayuda vamos vamos Anteto Cumpo ahí con Larry Bird buena defensa oh que canastita ahí insisto Anteto Cumpo puede ser el jugador más peligroso de él sobre todo también por el emparejamiento con Larry Bird que quizás es un jugador menos físico ¿no? pasa que Channing Frye con David Robinson va a sufrir a ver no he utilizado todavía nunca a David Robinson me acaba de tocar pero quiero probarlo un poquito a ver qué tal tiramos ahí con Robinson bueno ha sido un muy mal ataque él ha defendido bien ha defendido bien tenemos que estar atentos eso es un mal tiro van rebote Robinson salimos ahí con Larry Bird bien ahí Lebron él defiende duro voy a intentar hacer algún bloqueo porque veo que él está defendiendo duro suspensión con Lebron no entra buena defensa de Larry Teto Cumpo es de fuera no tiene buen tiro pero claro estando solo vamos vamos hemos empezado ahí un poquito con dudas Larry de 3 mal tiro muy precipitado tengo que jugar más tengo que jugar más hay que elaborar un poquito más los ataques ahí está Lebron y ganastita suave vamos bien 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 vamos vamos hombre él quitando Channing Frye que realmente es una carta que tiene inferioridad con Robinson hombre él Lebron es la misma versión que nosotros y ante Tocumpo o con Larry Bird nos puede plantear problemas por el tipo de jugador que es falta quizá no ha pitado falta nadie pero nos la quedamos Larry solo tira de dos que bonito que muñeca tiene Larry Bird insisto a pesar de que nos haya tocado Robinson yo si fuera vosotros hacéis lo que queráis vale pero yo me compraría a Larry Bird por ese número de metes creo que es mucho más interesante porque vos vais a comprar un sobre no os va a tocar nada por de atrás buena defensa corregido rápido ahí venga salimos salimos ahí está Larry Larry a 3 que triplato de Larry Bird que triple de Larry Bird ojo al terror al terror de triple amenaza online que puede ser Larry Bird de todas maneras yo es uno de esos jugadores que creo que es mejor para 5 contra 5 yo creo que a Larry Bird le sacan más rendimiento en 5 contra 5 que en 3 contra 3 pues aquí dependes mucho más de claro lo que digo siempre en triple amenaza online dependes mucho más de las defensas individuales ¿qué ha pasado ahí? pero si yo no he hecho nada pero si yo no he hecho absolutamente nada árbitro yo ahí no he hecho nada de nada buena defensa de Larry otra más saltamos buen robo de Larry Bird encima defiende encima defiende ay esa transición Lebron ¿cómo no metemos eso? ¿cómo no metemos esa canasta Lebron? a ver si rebote Tetocumpo no es un buen tirador de fuera no ahora ya está este tío cagado con con Larry Bird vale mira mira el corte de canasta Robinson pero como falla eso David Robinson pero divertido divertido buena ganasta ante Tocumpo ahí ante Tocumpo con lo largos que tiene los brazos ante Tocumpo hace sufrir a Larry Bird mira Lebron mira Lebron hasta la cocina joder pero nos mete el triple bueno Channing Frey es un buen es un buen tirador pero vamos ha hecho un tiro precipitadísimo y le ha salido bien vamos Lebron eso venga empata nueva al final lo está peleando también es cierto que la concentración ante la cámara eso lo digo siempre pues no es lo mismo como estás tú tranquilo en silencio atento a todo a todos los bloqueos y tal aquí pues estás un poco pues bueno también pero bueno forma parte de los vídeos también eso es así o sea tampoco hay que ya está si no ganas pierdes pero aquí lo importante es divertirse buena defensa de la river salimos salimos mira el corta canasta de Robinson falta me ha hecho buena falta ahí porque ya estaba preparando yo el pase a Robinson que estaba debajo del aro vamos a hacer un bloqueo otro bloqueo más David otro bloqueo ahí está claro buen bloqueo de David Robinson que no estoy seguro que también no me he fijado en las estadísticas pero seguro que también tiene una puntuación increíble en bloqueos David Robinson tiene toda la pinta de que tendrá unas puntuaciones tremendas en bloqueos seguro casi recupero ahí uy que le creía que le ponía el tapón ha estado rápido corrigiendo en el aire ante Tokumpo ven ahí Lebron pero como perdemos esos balones tío que defensa de Robinson que bien hemos ajustado ahí muy rápido va salimos con Lebron Robinson de 3 eso ya hubiera sido demasiada poesía mandarina total de Lebron ahora si viene Robinson con todo he dicho por cierto in the navy y no era in the navy era in the navy claro in the navy eso es de in the ghetto de Gary Payton los chicos del barrio es que les me he dado cuenta luego alta falta pues estamos perdiendo de dos pero el partido está muy divertido el partido está genial lo que pasa es que estamos aquí con la coña y somos capaces de perderlo como se llamamos así vamos a hacer otro bloqueo ahí con Robinson bloqueo y continuación Robinson bien pero esas canastas no las puede fallar Robinson tío está frío Robinson está frío David Robinson venga bien intimidando con la defensa con su presencia ya los rivales se vienen abajo balón para Lebron James buena defensa hemos ajustado rápido vaya mandarina total se la queda en serio que no ha tocado ni la aro tío me he despistado porque no ha tocado ni la aro ese tiro pues cuidado que lo podemos perder ojo que se complica el tema tira Larry vaya tapón ante tu combo seguimos seguimos con la pelota estamos atacando mal ahora estamos haciendo malos ataques y en defensa bueno sí es cierto que hemos tenido esa situación que ha sido un poquito de mala suerte pero hay que defender mejor ven ahí Lebron venga va vamos 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 genios emociona aquí ya en el primer partido con David Robinson buena falta buena falta porque ya la cosa tenía mala pinta buena recuperación de Larry Bird que grande Larry Bird y ojo ojo que viene el triple tira Larry a 3 que triplazo de Larry Bird que triple de Larry Bird que poeta vamos David Robinson lleva poquitos puntos Robinson pero al menos está ay que grande la River que suerte ha tenido ahí otra vez porque se la había quitado la River que defensa se está haciendo ahora la River que bonita falta 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 uff está partido está partido tenso se pone una arriba el ahora vaya partido para empezar no me he esperado un partido de este estilo ahí está Lebron bien importante esa canasta venga uno arriba ahí le hemos pillado nos ha regalado ahí todo todo el lateral y yo estaba atento y le hemos metido la canastita nos amaga ahí con Antetokounmpo bien buena recuperación de David Robinson ahí está Lebron se la da David Robinson mira mira Larry para cerrar Larry tira que canasta pero no es de 3 es de 2 ostia creía que era triple bueno 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 pero estamos a una canasta de ganar madre mía que inicio de partido que inicio de vídeo quiero decir bien David Robinson buena defensa él va a buscar ahí seguramente alguna historia con Channing Frye pero yo estoy atento estoy atento estoy atento se le acaba se le acaba en serio me han en serio me han pitado falta me han pitado falta ahí me acaban de pitar falta ahí tíos vamos a defenderla ahí cuerpo a cuerpo con Larry Bird con todo Larry otra falta que me pitan quinta falta de Larry Bird ojo quinta falta que tapón de David Robinson que bien hemos hecho el cambio defensivo ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí amigo Robinson tira para ganar que nada está en the Navy que grande David Robinson bueno aquí y con el cachondeo y tal de hablar y todo el rollo joder al final casi se nos complica lo que pasa que os digo una cosa este equipo a lo mejor mira os digo algo David Robinson para un 5 contra 5 o sea para un 3 contra 3 para este modo yo no lo pondría por cierto un detallito importante fijaos a la izquierda de anotación veis que hay ahí una ruleta veis que hay ahí una ruleta es que esto ya me había dado yo cuenta y también me lo comentasteis alguno de vosotros el otro día en un directo en Twitch lo de la ruleta tíos la ruleta que está ahí es increíble por cierto si estáis viendo esto el domingo por la tarde hoy domingo por la tarde que no se me olvide hoy tenemos directo en Twitch que no sé a que hora empezaré porque me imagino que empezaré por sobre las 6 y media 7 de la tarde por ahí por ahí me imagino que empezaré el directo en Twitch vale entonces para que lo sepáis no pero que digo eso que ahí hay una ruleta que han hecho la ruleta pensando en nosotros increíble bueno este partido como lo he ganado solamente por 5 puntos no me dan tanto pero aún así son 500 MT prácticamente y bueno las estadísticas pues el mejor ha sido de ellos ante Tokumpo que era quien más miedo me daba ya os lo he dicho antes de empezar el partido me he ido al bulto digo ante Tokumpo peligro y nosotros pues bueno sobre todo Lebron y Larry Bird increíble Larry Bird muy bien a pinta tiene Larry Bird y David Robinson que grande no que he dicho es cierto que he dicho antes lo de In the Navy y no 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 era con ese tono era In the Navy eso es bueno me ha gustado mucho este partido también la primera vez que probamos a David Robinson pues tenía ganas ¿no? de ver qué tal bueno lo más importante la máquina vamos a la máquina ahora lo que pasa este creo que creo que no me acuerdo cómo me quedé creo que terminé una creo que creo que esta es la primera victoria creo que empezamos desde cero la máquina sí 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 bueno pues una bolita solo pero aquí a ver qué premios hay que es lo importante bueno aquí no hay nada aquí no hay nada de nada claro si ganas todos los partidos que me ha pasado ya más de una vez lo que os decía y llegas arriba del todo a las 5 bolas pues claro tienes 5 bolas y como la recompensa sea medianamente buena aquí he ido buscando MT si los consigo bien a ver cuántos son solo 100 bueno no pasa nada venga continuar va 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 vamos genios vamos a por otro entonces claro es que esto es uno y otro y otro y otro y otro y este partido se ha alargado un poquito más por eso porque ha sido 22-17 pero cuando ganas un partido fácil que lo ganas pues yo que sé que estás concentrado que es lo que digo que ante la cámara siempre te desconcentras un poquito más porque vas contando tonterías y vas contando anécdotas y tal que forma parte de eso lo de hacer un vídeo cuidado pero claro pues es más difícil estar atento a ciertas cosas entonces pues un corte a canasta que no prestas atención un cambio defensivo que llega tarde defender en manual es decir defender siempre haciendo el cambio a la marca que tienes aunque estés acostumbrado te vayas acostumbrando pero cuesta cuesta porque para eso tienes que estar todo el rato R1 cambio R1 cambio R1 cambio entonces bueno tiene un buen equipo él es un equipo pequeño pero nos puede provocar muchos problemas en en eso precisamente en ese tipo de situaciones tiene a Russell Westbrook son tres jugadores de perímetro Russell Westbrook Clay Thompson y Paul George y aquí voy a ser listo me va a venir con David Robinson debajo de canasta ahí está ahora la saco y tiro con los tres eso es esa tiene que ser la maniobra porque él ahí en la zona como defiende a David Robinson él como defiende ahí dentro a David Robinson no va a poder y yo intentaré estar en manual con Paul George para controlar los cortes a canasta y todo lo que intente pues para porque es el jugador más buena defensa salimos salimos más problemático para nosotros en este partido porque es un marcaje muy difícil para David Robinson un jugador mucho más rápido y bueno ahí está Lebron también yo creo que le puedo postear a Russell Westbrook que bien Lebron que bonita falta casi la meto pero bien bien buen posteo buen posteo vamos vamos genios ahí está Lebron imparable imparable vamos también es cierto que Westbrook es muy rápido va a ser difícil en algunos momentos defenderle pero también él va a tener problemas defendiendo a Lebron con Westbrook pero bueno la River a ver a Clay Thompson no lo puedes dejar solo así que que ha pasado ahí con la River porque ha perdido la marca de esa manera la máquina la máquina la verdad que defiende un poquito regular ahí está David Robinson el almirante que grande por favor in the navy lo de in the navy es porque fue sabéis que bueno los jugadores americanos estudian en Paul George de 3 joder tío a ver este voy contando cosas y uno se despista a lo mejor ahí he podido hacer algo más no lo sé que que estudió en la en la marina buena defensa de Robinson ese es ese es David Robinson voy en contraataque voy en contraataque ahí el 2 para 1 perfectamente resuelto que estudió en la marina de hecho creo que David Robinson si no recuerdo mal era licenciado en matemáticas cuidado con la broma licenciado en matemáticas pero creo que él hizo en la en la marina entonces de ahí joder con Clay Thompson macho la puta madre lo está haciendo muy bien él tiene un muy buen equipo lo único que pasa es que es un equipo de características distintas al mío porque tiene mucho más mucho más perímetro aquí le voy a venir a postear a Russell Warbrook que bien el posteo perfecto perfecto ahí le hemos hecho el amago y para adentro empate a 11 partido muy bonito este y con mucho ritmo cuidado aquí hay que cubrir lleva a molestar con la river pero no es suficiente demasiada distancia con Clay Thompson uff Clay Thompson lleva 3 de 3 aquí la pide Lebron eso es he intentado el posteo pero era ya era ya una situación nos está destrozando Clay Thompson aquí en este partido estoy casi por cambiar a la defensa de Larry Bird para controlar más a Clay Thompson ahí está por lo menos le he forzado a rectificar el tiro ahí otra vez es increíble tío pero esto va en serio pero una pregunta una pregunta esto va en serio este tío realmente nos está metiendo todos los triples que está tirando que creo que lleva 5 de 5 con Clay Thompson o sea ojo a la broma 5 de 5 que creo que lleva con Clay Thompson ahí encima pero yo ahí lo juego yo muy mal otro más va pero tío tío es esto ¿esto qué es? ¿quién es este tío? Clem Du todas pero todas es todas ven ahí la River hostia y mira que estábamos empate a 11 pero es que lleva 3 triples seguidos Clay Thompson a puta madre tío es increíble buena defensa y no me queda el rebote de verdad ese rebote hubiera sido importante para ponerlo nervioso me va a molestar ahí hemos jugado bien durante una parte del partido y luego hay Clay Thompson no sé ni cómo tío voy a mirar el porcentaje que es increíble no podemos decir nada aquí pues nos lo han ganado tío nos lo han ganado estadísticas 5 de 5 en triples Clay Thompson me refiero está muy bien saber tirar y eso pero 5 de 5 quiero decir qué hacemos contra eso hostia puta tío era un buen equipo lo dicho con características un pelín distintas voy a probar joder ahora encima hay un problema vale ya estoy aquí otra vez eso es nos marcan como derrota qué putada mirad tío lo que había aquí fíjate había dos casillas de fichas había un pack que es el cuarto empezando por la derecha de estos de cartas de temperatura y un pack cuarto por la izquierda de la liga el básico que ahí no suele tocar nada bueno voy a hacer algún cambio aquí es que para 3 contra 3 a lo mejor aquí nos interesaría más algo del tipo podríamos poner por ejemplo a David West que la verdad es que es peor en todo eso es cierto eso es cierto a ver qué tenemos qué tenemos qué tenemos vale todos venga a ver hombre podríamos meter a Chris Paul eso ya lo sabemos Sanders sé que gustó mucho el otro día pero digo por probar a alguien así diferente quizá David West ¿no? venga metemos a David West vamos a hacerlo así venga David West no tiene buen tiro de 3 pero sí que tiene ahí un tirito de media distancia que está interesante y bueno puede defender más o menos bien la verdad claro peor carta que Robinson eso está clarísimo pero pero vamos a ver qué pasa uff Carl Anthony Towns bueno bueno este tío viene con dos pivots Carl Anthony Towns y de Marcus Cousins jura de 5 de Marcus Cousins lo emparejaremos con West se quedará emparejado Larry Bird con Carl Anthony Towns ahí lo va a tener difícil Larry Bird y luego por último LeBron James con Bradley Bill uff vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta estrategia es la primera vez que veo a alguien con dos cincos en este modo de juego ah pues no mira se empareja Larry Bird con de Marcus Cousins pues peor todavía creo yo peor me lo pones qué tapón de David West qué tapón de David Oeste LeBron de 3 qué lástima eso sí rebote no vamos a rascar ni uno rebotes en ataque en este partido no vamos a coger ni uno y ahí debajo ganasta nos va a costar nos va a costar bueno es una estrategia distinta insisto esto es la primera vez que la veo Larry de 3 rebote LeBron mira vamos a coger un rebote en ataque sorpresa ahí está bien LeBron bien bien ha cogido el rebote en ataque él y es que es LeBron James es que es nuestro abuelo encho estrella ahí no podía hacer el cambio rápido mira ahí LeBron nuestra nuestra esos son dos ahí le hemos hecho un reverso que lo hemos dejado ciego se ha quedado con los ojos a la virulé él nos va a buscar aquí pivotar eso está clarísimo va a intentar hacer rotaciones ahí un poquito para este tiene tiro que al lanzo ni estamos y los rebotes eso va a ser un problema macho eso va a ser un problema pues es una lástima porque había fallado el tiro que al lanzo ni estamos que no es una cosa que vaya a ocurrir mucho es un gran tirador para su posición para ser un 5 es un tío que tiene mano te puede meter ahí algún triplito y es una lástima que no hayamos aprovechado esa primera jugada en la cual falla un tiro Cousins también puede intentar meterla pero va a ser más raro que de Marcus Cousins nos busque un tiro ahí exterior bueno defensa Lebron venga se le acaba la posesión bien Larry bien Larry Bird joder tío este es el problema de que sea tan fácil que es lo que hemos hablado ya en alguna vez buen rebote de Larry es el problema de que sea tan fácil lo de Lebron solo de 2 suspensión canasta hemos hecho ahí bien en amagar y salir hacia afuera que la gente mete la mano sin contemplaciones de ningún tipo porque como las faltas no tienen penalización en este modo quiero decir tú haces mil faltas y no pasa nada pues claro la gente barra libre de faltas y si tienen suerte y rascan sabéis lo que os digo si tienen suerte y rascan el robo de balón pues bienvenido sea aunque sea 3 contra 3 a las 5 faltas de equipo tendría que haber tiros libres venga buena defensa buena recuperación no pero le quedan 3 segundos vamos vamos hay que defender hay que defender genios buena defensa la River bien 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 no va no va no va no va no va venga jugamos un poquito bloqueo David West David West que bonito el pick and roll increíble increíble que grande David West muy grande David West al final el ejecutor está siendo de las jugadas Lebron pero David West está teniendo mucho protagonismo lo está haciendo muy bien mira que le pese el tapón es el segundo tapón que pone David West que grande por favor que trabajo duro que trabajo duro de David West oh Cali más bonito que jugada nos acaba de hacer que buena esa tío que buena oye hay que aplaudir al rival que nos acaba de hacer un jugador increíble aquí este lo que pasa verde 3 hombre vamos a ver si le das 3 metros de espacio a uno de los tiradores más rápidos del oeste americano como es la River que te peras amigo hombre claro esto es una mandarina vamos vamos lo podemos ganar lo podemos ganar esto que bonita la jugada que jugadón del equipo de contraataque que bien ahí el balón interior al centro de la pintura para para David West y y el pase para Lebron venga buena defensa buena defensa vamos genios hay que seguir hay que seguir ayuda ahí un poco nada pero ahí pues de Marcus Causin le saca como 10 centímetros y 30 kilos a la River pero bueno estamos 15-10 podemos tener opciones mira la River de 3 si triplazo ratatatatatata que triplazo que jugada que bien lo habéis visto Lebron eso sí qué poesía es que estos son los típicos partidos raros tío porque en realidad vamos a ver en realidad sobre el papel nuestro equipo está más compensado pero claro te pueden buscar ahí los desequilibrios esto ha sido increíble ahí estás llega Lebron con todo qué contraataque de Libro 20-10 vamos 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 que quiero tiraditas quiero bolas quiero bolas en la máquina además ahora son dos bolas ahora van a ser dos bolas porque ya es el tercer partido por tanto van a ser dos bolitas en la máquina uy David West que iba por su tercer tapón qué grande David West qué partido se ha hecho David West aquí Bradley Bill que no puede y se acabó bonito mate para cerrar bueno hemos ganado el partido de 10 puntos al final ha estado muy bien me ha gustado porque Lebron ha sido el ejecutor pero David West ha jugado muy bien hostia ha hecho dos tapones muy interesantes David West y luego Larry Bird que ha tenido ahí también sus tiritos sus tiritos Larry Bird claro que sí Larry Bird aquí nos sacamos bueno pues 458 venga seguimos venga tiradas en la máquina vamos a por ello qué grande que es esto qué grande que es este modo de juego es increíble ahora serían dos bolas si yo no me equivoco por haber ganado y a ver qué premios hay que al final la clave es que haya buenos premios independientemente de las tiradas lo que nos interesa es que haya buenos premios joder tío MT los premios buenos estaban por ejemplo en la anterior en la anterior sí que había buenos premios bueno buscamos MT por lo menos por sacar algo más es que los sobres de estos tampoco yo prefiero MT mira 300 algo es algo ahí ya sabemos que hay 300 hemos ido de cabeza al bronce a lo peor posible vale carta bronce vamos a abrirlo esto sería una carta de estas de contratos o lo que sea bueno y lo vamos a ir dejando ya ya no vamos a jugar ningún partido más mañana nos vemos aquí otra vez mañana nos vemos otra vez aquí en el canal con NBA pero lo que os quería decir es que vamos a canjear una carta de estas de recompensa que tenemos 6 fichas antes de cerrar el vídeo a ver yo creo yo creo que hay que canjear la carta en blanco y negro me da igual como sea que tal juegue la edad es en blanco y negro este es un especialista en defensa muy malo en el tiro exterior lógicamente pero buena defensa tapón puntear tiro buen reboteador un atletismo que está bueno aceptable si pero bueno que me da igual que es una carta en blanco y negro la canjeo la canjeamos bueno pues ahí está Gar Heard bueno muy bien pues oye pues esto está esto está genial esto está muy bien esto de esto del modo de mi equipo está muy bien y ya lo habéis visto el triple amenaza online seguramente mañana en el vídeo que tengamos no voy a subir triple amenaza online será otra cosa vale pero que sí la verdad es que está el juego muy divertido y encima es eso como tenemos un presupuesto ahora mismo como para ir comprando lo que nos apetezca pues ahí estaremos ahí seguiremos por supuesto que sí que no es que pa duda de que vamos a seguir aquí trayendo cartitas y cosas hostia pero de verdad como puede ser que abra un sobre y me toque David Robinson como puede ser eso eso que me lo explique alguien tío como puede ser que cada vez que abro ante la cámara venga va como puede ser que nos toque David Robinson una amatista que eso acaso hecho abre 20 sobres delante de la cámara de estos de de estos de Rookie Sensation yo te digo que abre 20 sobres ante la cámara de estos y no te sale vamos es que estoy vamos a lo mejor si te sale pero que me refiero que pues nos ha tocado en un sobre que hemos abierto ante la cámara increíble genios máximos genios máximos bueno gente pues hasta que lo dejamos aquí espero que hayas pasado un rato divertido han sido buenos partidos y bueno pues nada encima con ese premio extra de la carta de David Robinson que insisto me lo quedo ese me lo quedo ese me lo quedo así que nada lo dejamos aquí un abrazo cuidaos mucho hasta luego